Toda duda se va a tu rostro mirar Y tu obra admira Tu pacto de amor cumplido en perdón Tu gracia me das Tú eres fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Fiel Dios, fiel Dios Mi fortaleza y canción cada día Fiel Dios Ese grito de alegría En cada estación permanecerás Tú siempre eres fiel Misericordias nuevas me das Cada amanecer Tú eres fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Fiel Dios, fiel Dios Mi fortaleza y canción cada día Fiel Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tú eres fiel Dios, fiel Dios Tú eres fiel Dios, fiel Dios Mi fortaleza y canción cada día Fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Mi fortaleza y canción cada día Grande es tu fiel Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias